hola hoy vamos a trabajar en este auto honda al que vamos a desmontar el módulo srs controlador del sistema airbags este auto sufrió un accidente pero parece que no resetearon las alarmas de las bolsas desplegadas del srs o no sustituyeron el módulo como tal conectamos el escáner y el diagnóstico que arroja son dos códigos de error de los airbags desplegados este tipo de error se escribe en la memoria de prom del módulo srs y no se pueden borrar con un escáner esto es para dejar evidencia que el auto estuvo en un accidente donde se desplegaron las bolsas la única manera de borrar esta alarma del panel es con un módulo srs nuevo el cual es muy caro o quitando los códigos escritos en la memoria de prom con un programador para esto debemos desmontar el módulo srs siempre que vamos a trabajar en el sistema airbag es necesario desconectar la batería del auto para evitar que cualquier manipulación de conectores o sensores pueda desplegar las bolsas de aire el módulo srs se encuentra en el interior de la consola central y para acceder a él comenzamos desmontando los protectores plásticos FMR21 knap des Sneijca 2 2 Cuando se desplega 3 4 Y 2 5 1 4 4 9 10 hid ему 된 ¡Suscríbete! 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 El módulo SRS tiene dos conectores, los cuales tienen unos seguros para evitar que se aflojen bajo ninguna circunstancia. Esto es debido a la importancia de este módulo para la seguridad de los pasajeros. ¡Suscríbete! 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 Y finalmente logramos desmontar el módulo SRS de su posición, que es muy incómodo, ya que está ubicado en un lugar muy intrincado, precisamente para proteger su integridad. Vamos a abrir el módulo para ver su contenido y las condiciones en que se encuentra. Para quitar estos tornillos es necesario un desarmador tipo Torx Star 5-Point TS-15. ¡Suscríbete! Una pequeña marca de reconocimiento para asegurarnos que no nos cambien el circuito y en tal caso que nos lo informen. Este pequeño integrado es la memoria PROM donde se registran los códigos de airbag desplegados. El proceso de borrar los códigos de accidente en la memoria PROM donde se han desplegado los airbags es un proceso muy especializado. Se requiere conocimiento, equipamiento, software de programación, experiencia. Nosotros no contamos con estos recursos, por lo que vamos a enviar el módulo a una compañía que se encargará de hacerlo, que tiene mucha experiencia en este campo. Vamos entonces a preparar el módulo para ser enviado al taller de reparaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tres días después ya tenemos el módulo de regreso ya reparado. Un dato muy importante, sin el módulo instalado en el auto es posible conducir el auto, pero no debemos hacerlo nunca, ya que no habrá ningún tipo de protección para los pasajeros. ¡Gracias! Abrimos el módulo y comprobamos que no hubo sustitución de componentes o del circuito en cuestión. Vamos entonces a reinstalar el módulo SRS en el auto para comprobar los resultados de la reparación. Módulo SRS Módulo SRS Módulo SRS Vamos a reconectar la batería para revisar el módulo SRS con el escáner. Para empezar observamos que la alarma de airbag sigue en el tablero, lo cual no debería suceder si todo hubiera estado ok. Algo está sucediendo. Vamos entonces a conectar el escáner para comprobar. Y el nuevo diagnóstico muestra tres nuevos códigos de error en el sistema. Alta resistencia en el inflador, no hay señal del sensor de impacto, fallo en el sensor de peso del pasajero. Lo que ha sucedido es que los códigos de bolsa desplegados tienen que ser reparados primero, por su importancia, y después es que el sistema permite acceder a estos otros códigos. Evidentemente este carro no fue bien reparados después del accidente. Vamos entonces a revisar cada uno de estos códigos. Lo haremos en otros videos porque este ya está muy largo. Continuaremos con esta reparación. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.